Hola, bienvenidos al Piso de la Luz, pero pasad, pasad, no os quedáis ahí. Bueno, os cuento un poco por qué esto tiene tela. Llevábamos mucho tiempo con ganas de mudarnos, pero buscábamos algo como muy, muy especial. Y yo creo que lo hemos encontrado. Tenemos que trabajar bastante, tenemos que hacer bastantes cambios, pero creo que el resultado va a ser muy bueno. Os pongo un poco en situación. Se trata de un piso muy, muy grande, tiene más de 230 metros cuadrados, más o menos. Eran unas antiguas oficinas, bueno, primero fueron viviendas, luego se transformaron a oficinas. Y ahora tenemos que volver a dar un giro para convertirlas en nuestro hogar. Pero estoy segura de que lo conseguiremos. Tiene muchísima, muchísima luz y junto a la propietaria vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, la propietaria nos va a poner la cocina, nosotros vamos a darle un lavado de cara al baño, porque ya lo veréis, no nos gusta demasiado. Los suelos vamos a cambiarlos, sobre todo para unificarlos, porque como eran oficinas, cada suelo es de su padre y de su madre. Así que entenderéis que esto tenemos que cambiarlo. Y además, las puertas están bastante feas y tienen un color horrible, vamos a ser claros. Así que las vamos a lacar todas de blanco, poquito a poco, porque no nos mudaremos hasta enero o febrero. Así que nada, os cuento un poco. Esta es la puerta de entrada. Y si vamos a esta parte de aquí, es lo que antiguamente se consideraba un recibidor. Un recibidor con muchísima, muchísima luz. Y aquí lo que vamos a hacer es un rincón de lectura que dé directamente a la ventana, porque tiene unas vistas fantásticas. Esta parte de aquí sería el pasillo que hace en forma de tele. Tendrían esta primera parte y luego la parte de las habitaciones. Disculpad si hay eco, porque ahora mismo el piso está completamente vacío. Así que estoy intentando brindar lo máximo posible para que me entendáis bien. Os he enseñado el recibidor. Y si venimos por aquí, pasamos a lo que es el comedor. Que el comedor tiene algo muy, muy guay. Y es que está comunicado por una doble puerta corredera por el salón. Y esto le da muchísima amplitud. Además, es muy luminoso porque cuenta con tres ventanas. Y yo creo que tiene bastante rollo. Obviamente, estas puertas las vamos a conservar. Pero las vamos a pintar de blanco. Esto lo vamos a tratar un poquito para que no esté tan envejecido. Pero la verdad es que es muy luminoso. Vale, entonces, esto sería el comedor. Que tal cual nos vamos a traer la mesa que ya tenemos en el piso encantado. Que además me la ha hecho mi padre y le tengo un cariño especial. Y si venís por aquí, pasamos al salón. Que es un salón bastante grande. Con dos ventanas. Además, tiene dos puertas. Todavía no tenemos muy clara la distribución. Estamos ahí dándole vueltas. Pero bueno, como es tan grande y es tan luminoso. Y eso que ahora le está dando directamente el sol. Vamos a tener bastantes posibilidades. Como veis, en los techos, bueno, toda la iluminación es de oficina completamente. Pero como tenemos este plafón central, lo que queremos hacer es traer una lámpara por ahí. Y obviamente eliminar las dos luces horrorosas que tenemos en los laterales que no nos sirven para nada. Vale, vamos a continuar. Tenemos dos puertas. Vamos a escoger la puerta de la derecha. En este caso, vamos a ir a la zona de la cocina. Esta es la que va a ser nuestra cocina. No es tan grande como la que tenemos en el piso encantado. De la cocina, como os comentaba al principio, se va a arreglar la propietaria porque es un piso en alquiler. Entonces, hay el alquiler, el tipo de cocina que nos pone. Que esperemos que sea muy bonita. Y sobre todo, funcional y práctica para hacer las comidas. En la misma cocina tenemos una salida a una pequeña terraza, lavadero, no sé. Para poner la lavadora, donde está la caldera. Bueno, la cuestión es que entra mucha luz, que es lo realmente importante. Venid por aquí. En esta parte de aquí tenemos una especie de mueble muy, muy chiquitillo. Pero que nos va a venir muy bien para dejar todos los productos de limpieza y todas esas cosas que no nos hacen ningún apaño en la cocina. Aquí tenemos un pequeño aseo que se va a quedar tal cual probablemente. Y bueno, funcional para lo básico y ya está. Y luego pasaríamos a lo que es la despensa. Aquí vais a escuchar muchísimo eco. Disculpadme, pero es una despensa muy guay que se va a venir tal cual. La despensa del piso encantado porque tiene un montonazo de luz. Y la verdad es que eso es maravilloso. Por cierto, en esta zona de aquí me encantan los suelos, tanto el de la despensa como también el de esta zona de aquí. Que esto, antiguamente, sería como la zona de la persona que trabajaba en la casa. Esta sería su habitación, sería su baño y siempre pegado a la cocina. Más o menos es una estructura parecida a la del piso encantado. Que también tenemos dentro de la cocina un baño y lo que sería una habitación que nosotros ahora convertimos en despensa. Venid por aquí. Por aquí, bueno, nosotros venimos de allí. Nos hemos metido en esa puerta de ahí. Y ahora venimos para aquí, que es lo que a priori nos gustaría que fuese nuestro dormitorio. Porque ahora lo he cerrado, por un tema de intimidad, porque tiene muchísima luz. O sea, de verdad que si abro esto, de hecho lo voy a abrir. Quedaos ahí, ¿eh? Tiene un montón de luz a prácticamente cualquier hora del día. Además tiene un balcón que es espectacular. Yo creo que le vamos a sacar muchísimo partido. Y aunque es un poco difícil lo que es la forma de la habitación, creo que podemos sacarle bastante partido. Lo ideal sería que la cama pudiese venir aquí, donde estéis vosotros, meter una cómoda. En esta parte de aquí quizás un tocador. Lo iremos viendo. Vamos. Tenemos esta habitación, que es una habitación maravillosa. Es súper, súper grande. Creo que el piso encantado no es una habitación tan grande. Quizás son 20 metros cuadrados, aproximadamente los mismos metros que el salón. Y que quizás, y solo quizás, aquí monte el vestidor. Así que, imaginaos el pedazo de vestidor con dos ventanas enormes. Los armarios, por cierto, también los sacaremos de blanco. Y yo ya quiero hacer hacer un vestidor, porque esto va a ser una pasada. Vamos allá. De allí venimos. Y nos vamos a este pasillo. Que como veis, continúa siendo muy grande. Esta sería la zona de cocina que os enseñé antes. Y aquí nos vamos a encontrar con otra habitación. Esa habitación es más pequeñita, es cuadrada. De momento no sabemos muy bien qué pondremos aquí. Tendremos que ir viendo un poquito los muebles que tenemos, dónde encajarnos. Quizás sea la habitación de invitados, pero lo iremos valorando. De momento no lo tenemos claro. Bueno, aquí vamos a pasar al baño de los horrores. Es un baño horroroso. Muy, muy feo. ¿Qué pasa? Que tiene muchísima luz, es muy grande, es muy alto. Y yo creo que le vamos a poder sacar muchísimo partido. ¿Qué pasa? Que a este espejo ya ni llego. Tengo que poner unas cintillas para poder maquillarme. Esto no se va a quedar aquí. Esta sería la ducha, que pobrecita mía es un completo desastre. No es nada práctica, no es nada grande. Me parece... O sea, ya no solo por lo bonita o fea que sea, sino que además no me parece cómoda para el día a día. Entonces aquí tenemos que hacer algo. La propita que nos comentó de poner una vampara, pero venimos y le damos algún cambio, por lo menos aunque no sea una reforma integral del baño, para hacerle un lavadito de cara. Y nada, tenemos bidet, tenemos retrete y bueno, lo básico de un baño, en verdad. Esta es la parte que menos me gusta, sinceramente. Vamos por aquí. Nos quedaría las dos últimas habitaciones. Esta a mano izquierda es bastante grande y probablemente es lo que se convierta en las oficinas de paso a paso Agency y en mis oficinas. Entra bastante luz a lo largo de todo el día, tal lugar. Creo que es un espacio bastante grande y un poquito más grande creo que la oficina actual de Agency. Así que vamos a tener mucha libertad para crear contenido y para hacer cosas chulas. Y justo en la habitación de enfrente seguramente la utilicemos para la creación de contenido, un poco como estudio, para hacer fotos en general. Aquí también hay bastante eco. Me apasiona el suelo. Este suelo se va a quedar sí o sí. Además creo que le da bastante, bastante alegría. Y bueno, básicamente la convertiré en una salita de creación de contenido, que es lo que me gusta. Me apetecía mucho, mucho compartir con vosotros este house tour inicial, tal cual está ahora mismo el piso. Con todas las modificaciones que va a tener, que van a ser, no van a ser demasiadas modificaciones la verdad, pero creo que le van a dar un toque muy, pero que muy especial. Ya solo con los suelos, que le va a dar mucha armonía, le vamos a dar cierta unificación, con el tema de la iluminación, que me parece fundamental. Y solo con el hecho de sacar las puertas de blanco vamos a conseguir un resultado brutal. Bueno, espero que os haya gustado. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta nueva andadura y aventura. Estamos muy felices de poder compartirlo, de volver a vivir todo un proceso de cambio, de mudanza, de volver a decorarlo todo, de enseñaros todo el proceso. Y de verdad que para mí es una fortuna inmensa, no solo el hecho de mudarnos y este nuevo cambio, sino sobre todo el compartirlo con vosotros. Así que muchísimas gracias por todo, como siempre. No olvidéis suscribiros al canal, ahora sí que sí, para ver todo el proceso de cambio de este nuevo piso. Si os ha gustado, por favor dadle like, nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un beso enorme, gigante, gigante.